¿Por qué? ¿Por qué no estoy esperando? 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 Ah, no tenemos más temas, ¿eh? Vamos deliberando cómo decirles que no tenemos más temas Claro, vos a Novo, ahora vamos a hacer algo de vos a Novo, si quieren ¡No! ¡No! ¡No voy a no! ¡No, no! ¡Sí, no, no! ¡No voy a no! ¡Ito! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!